Gabriela Ateyo, es la Contralora del IEPC, está en la línea telefónica, esta mañana platico con ella. Contralora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Emanuel, aquí ya toda la audiencia esta mañana, le saludo. Gracias, oye, pues el senador Fósil tiene dudas y cuestiona, ¿por qué tanto señalamiento a Blanca Eni? ¿Es un chivo expiatorio? ¿Es incómoda para quienes controlan el IEPC? Escuchábamos que hace días tenía otra posición completamente diferente de la que ayer dio, pero bueno, al final es su posición, su nueva posición al respecto. Y a mí me parece que quién mejor que tú para ir respondiendo a todas estas inquietudes y dudas del senador. Aunque dijo que no acostumbra a meterse en cuestiones del Instituto Electoral, el senador Fósil defendió a Blanca Eni ante los señalamientos frecuentes por la impresión errónea de las boletas del 2021. Fue en su conferencia de prensa virtual que dedicó poco más de nueve minutos para hablar sobre el tema y sostuvo que algo no está bien en todo este entramado que terminó con la destitución de Moreno Roa de la dirección de organización electoral. Se señala con frecuencia a la maestra Blanca Eni Moreno como la responsable de unas boletas que salieron mal impresas en la pasada elección del 2021, que nos costaron cerca de 860 mil pesos a los tabasqueños, porque tuvieron que volver a imprimirlas para la elección. Pero lo que no me queda claro con la información que tengo es por qué quieren o por qué solamente están señalando a Blanca Eni Moreno. ¿Es un chivo expiatorio o es que es incómoda para la gente que está controlando el órgano electoral? Por lo que tengo de información, el responsable de los errores de la boleta se llama Talleres Gráficos de la Nación, no es Blanca Eni Moreno. Bueno, Contralor, empezamos por eso. ¿Por qué solo se señala a Blanca Eni? ¿Por qué tanto señalamiento hacia ella? ¿Es un chivo expiatorio? Mira, antes que nada quiero comentar que nosotros respetamos profundamente la investidura de la senaduría de Juan Manuel Fosil, no solamente como senador, sino como persona, para que quede claro. Hay un respeto total hacia ella. Y respecto a sus comentarios en esta primera parte que expone, yo quiero decirte que seguramente se derivan de que no tiene los datos suficientes, ni está lo suficientemente informado de la resolución y del proceso. Esto lo pudo haber tenido el PRD y todos los demás partidos se hubiesen denunciado en el momento en el que deberían denunciar que quieran destacar a Emanuel, solamente un partido se sumó, que fue Acción Nacional, a través de una queja que metió Marcos Hernández. Al respecto de lo que él dice sobre que trata de insinuar que hay un sesgo ahí de carácter, de género, quiero contestarle, Juan Manuel, con todo respeto, que tenemos en la resolución dos mujeres y tres hombres, con sus respectivas sanciones, que la persona destituida que él hoy defiende y que tiene desde luego el derecho a defender a quien quiera él, y eso nosotros no lo cuestionamos porque es un posicionamiento de él, y no decimos nada al respecto, tuvo en su procedimiento recursos que meter prórrogas que se dieron. Ella en algún momento no llevó a su defensor, no tuvo abogado en su audiencia, se le proporcionó uno de oficio, la Contraloría hizo la gestión para que tuviera una defensa de oficio y tuviera esa cobertura legal que el Estado supletoriamente puede dar. Que en ningún momento se le violentó ningún derecho en su procedimiento. En el momento en el que se le notificó, se le notificó personalmente el 26 de septiembre. Entonces, sí quiero dejar claro que en este aspecto no puede haber ningún matiz de género que insinúe que la Contraloría por el hecho de que una persona se le haya destituido al género. Y otra cosa que quiero comentarle a Juan Manuel, que estoy segura que lo que le falta es información, y que es un hombre tan analítico que me extraña, ¿eh? Las personas que intervienen de la Contraloría todas somos mujeres. La investigadora, la sustanciadora, la resoluctora y la Contralora somos mujeres. Entonces, aquí no hay hombres en esa parte de la Contraloría que intervengan. Yo ayer, Gaby, decía, esto no es un tema de género, sino es un tema de legalidad, pero pareciera que a algunos les interesaría mover este tema a un asunto de género para tratar de, tal vez, intimidar, presionar, que uno deje el tema. Y bueno, lo hemos dicho una y otra vez, nadie ha cuestionado la capacidad profesional de la señora ni nada. Es simplemente un tema que está en el marco de la legalidad y que de ahí debe de permanecer el asunto, porque no hay nada más por otro lado. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. También el senador en esta parte que presentábamos decía, para mí el único responsable es talleres gráficos. A ver, tú dices que hay varios sancionados y la destituida ha sido Blanca Eni. Ya eso lo hemos puntualizado y se ha hablado en varias ocasiones. Pero en el caso de talleres gráficos, Contralora. En el caso de talleres gráficos, ¿por qué se le imputa o por qué él es el que debe de hacer el reintegro como proveedor? Es que talleres se evidencia en un correo electrónico una verdad material sobre el DOM de cómo deberían de estar las boletas impresas. Sin embargo, a la hora del proceso de impresión, talleres cambian esa impresión. Ahora sí que no produce lo que debería de hacer. Y ahí es donde entran. Bueno, entonces sería la culpabilidad completamente del proveedor. No, porque se comisionó una serie de personas que desde Villahermosa Puebla, desde el Instituto de Participación Ciudadana, a esa supervisión. Y sus oficios de comisión narran y tienen establecido cuál es el objetivo de esa presencia en la Ciudad de México para que estuvieran a pie de imprenta supervisando. Por eso es que talleres gráficos a la Contraloría, desde el marzo de 2022, del año pasado, nos admiten nuestra queja, nuestra denuncia, donde les decimos, oye, tú tienes una falla de control interno con las personas, con tus funcionarios que tienen que estar en la producción. Pudo haber desechado esos talleres y no lo hizo por la calidad de la investigación y la probanza que se le anexa a la hora de integrarlo y de dirigirlo a su órgano interno de control de talleres. Bien, entonces, Talleres Gráficos sí tiene una responsabilidad en todo este tema. Sí, sí la tiene, y es precisamente el no haber documentado los cambios y los ajustes que dicen que de alguna manera le instruyeron o modificaron o afectaron las personas que estaban ahí comisionadas para las impresiones. O sea, esta falla de control al final, o sea, tú cuando estás en una producción tienes que ir haciéndolo con tramos, tienes que evidenciar controles donde vayan supervisando las diferentes facetas. Oye, ya voy a imprimir esto. Eso se fue libre, no tenemos acreditados los controles, no tenemos a eso de alguna manera, esas evidencias. Y bueno, eso ataca el artículo 121 de la ley electoral y también en el manual de organización, en el reglamento de elecciones y demás, pues sí se violentan algunos artículos, algunos lineamientos que tienen que ver con las responsabilidades de las personas que deben de estar atendiendo el tema de la producción de las boletas. La dirección de organización es la que se encarga de eso, la coordinación de organización electoral es la que se encarga de eso y no hizo su trabajo, no supervisaron y estaban comisionados y hubo viáticos de por medio y hubo oficios de comisión rezando que iban expresamente a la Ciudad de México a atender esto. Ahora vamos a hablar de eso, de los viáticos y de la comisión que fue. Sin embargo, concluyamos con el tema de talleres gráficos. ¿Cuál fue la sanción para talleres gráficos? Que reintegren, reintegren el dinero, reintegren el recurso que costó las boletas y nosotros, en nuestros oficios que nos toca hacer tanto de la Contraloría, el 28 de septiembre le hicimos llegar parte, el extracto, la resolución al director jurídico del Instituto de Participación Ciudadana, donde le decimos, por favor, atiendan esto, busquen los mecanismos días y conciertos que sean necesarios para que reintegre talleres. Y el 19 de octubre, el director jurídico, a su vez, remitió al secretario ejecutivo del Instituto para que, pues, turne esto y comiencen a hacerse las gestiones para la recuperación del recurso, ya sea a través de un convenio. Y si quiero enfatizar algo, Emanuel, yo el 11 de octubre tuve una reunión en la Ciudad de México con la señora presidenta Elizabeth Mava y la directora de talleres gráficos para que en un encuentro pudiéramos comenzar o pudiera comenzar ella a hacer las gestiones en la manera más cordial y la manera más progresiva y poder hacer la recuperación, ya sea en especie o ya sea a través del reintegro financiero. Entonces, para entenderlo bien, la Contraloría notifica al jurídico del IEPC que deben de atender el asunto y el jurídico le notifica al secretario ejecutivo de este asunto y hoy es responsabilidad del secretario ejecutivo dar seguimiento al tema porque no sabemos nada de ello. Es correcto. Ya es responsabilidad de ellos y el abono a que se haga de una manera más, pues no diría yo con mayor cortesía, pero sí con una gestión más racional, más pronta, se hizo una reunión en la Ciudad de México con la directora de talleres y la presidenta. Bien, pues tendremos que preguntarle a Jorge Zavala cómo va este asunto porque al parecer no ha pasado absolutamente nada en relación al reintegro que tendría que hacer talleres gráficos por su responsabilidad, en este caso de la impresión errónea de las boletas. Sigamos con el senador Fósil. Fósil consideró que los ataques contra Blanca Eni son porque, según él, se opuso a las modificaciones que se pretendían hacer para que los funcionarios que dejan el IEPC cobren más dinero. Vamos a escucharlo. Tengo información que en la Junta Ejecutiva quisieron cambiar el reglamento para que quienes se vayan de ese órgano electoral ahora reciban más dinero por año trabajado. Entonces, esta persona, Blanca Eni Moreno, no estuvo de acuerdo. Dijo que ella no iba a firmar eso porque era antiético que los mismos que están aprobando este reglamento al ratito se van y ellos van a ser los beneficiados de más dinero. La verdad que, pues bien por la maestra Blanca Eni Moreno, mal por los que están en la Junta Ejecutiva porque están actuando de manera incorrecta. Que por eso son los ataques contra Lora. Bueno, yo creo que el tema de lo que se deriva de la Junta Ejecutiva, pues me encanta que el senador se meta en eso. Ojalá y la siga revisando. Ojalá y siga revisando las modificaciones que en algún momento se hacen a los presupuestos. Y ahí quiero ser muy puntual en comentarle a Juan Manuel, y te lo digo, con mucho respeto hacia él, porque no lo conozco de ahora. La Contraloría el año pasado emitió una recomendación efectiva a lo que tiene que ver al hecho de esos cambios que hicieron, de esas modificaciones que hicieron, a estos lineamientos que no los tienen actualizados, que verdaderamente es un poco desordenado la manera en cómo han venido poniendo cosas y quitando cosas dentro de la Junta y luego el Consejo. De verdad que eso se tienen que sentar a arreglarlo. Y nosotros nos pronunciamos en una recomendación diciéndoles, a ver, esas modificaciones que hiciste de las personas que quieres que ya no cobren ese bono cuando nos vayamos o se vayan, hazla a partir de este momento. Y si quieres, no le aumentes a los directores, sino que piensa de la gente para abajo, o sea, a nivel coordinador y subdirector para abajo. Entonces, la recomendación te la voy a hacer llegar, y se la voy a hacer llegar a Juan Manuel, para que sea en claro de que es un tema que no tiene nada que ver con la resolución de la destitución. No tiene nada que ver. Es importante, eso son las 8.12, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la Contralora del IEPC, Gabriela Tello. Has mencionado que hubo viáticos y que viajó una comisión a talleres gráficos para dar seguimiento a todo esto del proceso de impresión de las boletas. ¿Estuvo presente Blanca Eni, que es la responsable? Contralora Gaby Tello, ¿qué pasa con el tema de esa comisión que fue a Ciudad de México a talleres gráficos a verificar la impresión de las boletas para la elección del 2021? ¿Estuvo encabezando esta comisión Blanca Eni? Bueno. Sí. Ah, sí, ya te escucho, ya te agarré, perdón, ya te escucho. Bien, te preguntaba si Blanca Eni estuvo encabezando esta comisión, la que viajó a la Ciudad de México. Sí, de las 5 personas sancionadas, es una de ellas de las que estuvo. Solamente una persona de esos 5 sancionados no fue, pero ella obviamente sí fue. ¿Y estuvo presente en talleres gráficos? La comisión tendría que haber rezado, no la tengo, digo, no tengo acceso ahorita al expediente, no debo tenerlo, a mí me comentan. La comisión sí reza que obviamente van a la supervisión de la producción de las boletas electorales para la elección del 2021. Es que ha corrido una versión de que la señora no se presentó, que estaba en otro lugar en el momento en que debió haber estado en talleres gráficos. Nosotros, bueno, nosotros no, yo quiero sí separarlo porque esta entrevista va a ser usada seguramente para fines en contra de la Contraloría. Entonces, en la tasa de investigación me comentan que sí preguntaron al proveedor las listas de asistencia con las firmas, pero al ser época de pandemia no las tenían registradas. Esto es, no la tenían registrada y eso significa que no llegó, que estaba en otro lado. Que no tenían registros de quién entraba y quién salía. O sea, es una falla de control también de talleres. Ocho de la mañana, diecisiete minutos. Entre la argumentación que dio el senador es que él tiene información de correos que se enviaron a talleres gráficos de México con los diseños de las boletas y que a pesar que algunos subordinados de Moreno Roa se dieron cuenta del error antes de que las boletas salieran de las bodegas de la empresa, esta permitió que llegaran a Tabasco y fueran repartidas en los distritos electorales. Por ello, no descartó que detrás de los ataques a Blanca Eni haya intereses perversos por oponerse a darle más dinero a quienes se jubilan. Porque no es posible que no se les haya sancionado. Casi les piden disculpas a los que no le informaron a la jefa que era Blanca Eni Moreno de lo que venía mal en las cajas. A todos los perdonan y se están yendo contra Blanca Eni Moreno. Me parece, con todo el cuidado, que hay aquí intereses perversos para perjudicar a la coordinadora de organización electoral Blanca Eni Moreno que se le está maltratando como mujer y que los demás hombres que participan en todo este proceso de supervisión de las boletas, de recepción de boletas, a todos ellos no se les toca prácticamente ni con el pétalo de una rosa cuando son los culpables o responsables de no informar a sus superiores que esto venía mal. Bueno, pues ahí el señalamiento que por ser mujer se le está maltratando. Dice que a los hombres no. Ya nos hablabas tú de las sanciones contra Lora. Mira, coordinador de organización electoral, suspensión por 30 días. Esta persona incluso viene del ESPEN y tiene muchos años trabajando en el instituto. Encargada de despacho de coordinación de interrogativa, suspensión 30 días. coordinador eventual 15 días de suspensión, auxiliar de coordinador eventual amonestación pública, director de organización de institución. El que puede lo más, puede lo menos. Si eres director y ganas como director y tienes funciones donde están, supervisar y prever riesgos, como es un riesgo inminente, una falla en la producción de tu entregable, de tu servicio público, que es una elección, corres obviamente con la responsabilidad de no atender esa supervisión. El que puede lo más, puede lo menos. El coordinador de organización electoral no fue a ese momento de esa parte de las impresiones y sin embargo tiene una suspensión. Si alguien tendría en esta supuesta de violencia de derechos y de teorías laconianas sobre una resolución jurídica, sería él, porque ni siquiera fue. Pero no. Hay creo que una desinformación primero del senador, y lo digo con todo respeto porque Juan Manuel es una persona analítica y de datos, una persona dura en ese sentido, y dos, poner una especie de velo disruptor para tratar de que ese asunto, que es inminentemente jurídico, tome un carácter político que no debe de tener. Las cosas se han venido dando, la Contraloría ha tenido su posicionamiento y ha tenido respuesta a todo lo que se le ha presentado en prevenciones y demás. Y hemos, nuestros argumentos han sido tan suficientes, Emanuel, de sostener una verdad, que en el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, los tres magistrados nos dieron la razón y se revocó la suspensión que habían conseguido. Y eso no lo hicimos porque no sepamos nuestro oficio. Eso no lo hicimos porque imaginemos una serie de argumentos en contra de una persona. Eso lo hicimos porque nos apega la legalidad, el derecho y la verdad. Y es lo que debemos de entender. Yo invito al senador, porque aparte es mi amigo, y lo he hecho antes como funcionario en nuestros espacios, que recibirlos en mi oficina, que tengan la confianza de acercarse. Y con todo el gusto y el cariño que le tengo, lo recibo y le doy de alguna manera más luces para que esté mejor informado. Claro, son las 8 de la mañana, 22 minutos. De hecho, me llama la atención que el senador coincide con el consejero del IEPC, Juan Correa, sobre el tema Blanca Eni. Fíjate, Contralora, el 25 de mayo del 2021, el consejero Correa estuvo en la cabina de telereportaje. Abordamos el tema de la impresión con errores de más de 700 mil boletas para la jornada electoral. El consejero reveló que fue la coordinación de organización electoral, cuyo titular es Roberto Pedraza, la encargada de la revisión del DOMI de la boleta electoral. Esto es, lo señala. Donde, pues, algunos dirían, está violando la presunción, presunción de inocencia. Surge la boleta. ¿Quién la elabora? En el consejo electoral, ¿quién es responsable de ello? Bueno, hay un área ahí específica, que es un área que depende de la dirección de organización y capacitación electoral. ¿Quién la interesa a quién? Es un área muy específica, una coordinación que existe de organización electoral. ¿Quién la encabezas? Es la responsable de elaborar todo este material. Este material, el coordinador es Roberto Pedraza, quien está al frente de esta coordinación, que depende a su vez de la dirección de organización. No, pero también, bueno, en talleres gráficos hay quienes revisan, es por parte del instituto, este material. Entonces, ahí hubo algún error, no me atrevería a hacer. No, de que lo hubo, lo hubo, pues tuvieron que reimprimir. No, no me atrevería a hacer imputaciones personales, porque sería irresponsable de mi parte, y prejuzgar. Por eso, justamente, el consejo determinó que la Contraloría hiciera las investigaciones correspondientes para que determine quién o quiénes son responsables de este error. ¿Quiénes son filtros para revisar esta información, además de los detalleres gráficos que nos decías? Bueno, pues debe haber, digamos, en la dirección propiamente, alguien que tenga que, aparte de revisar esto, este, pues dar el visto bueno. Así que, este, te digo, yo mejor, este, preferiría esperar a que la Contraloría determine quién o quiénes son responsables de esta situación que ha generado, pues, mucho ruido. Y cuando fue cuestionado sobre la petición del PT de pedir la renuncia de Blanca Emi, entonces sí el consejero sostuvo que tenía que ser la Contraloría del IEPC que determinaría la sanción correspondiente. Renuncia inmediata, dice este representante electoral de la directora ejecutiva de organización electoral, Blanca Emi Moreno Roa. Ella podría ser una de las responsables. No, no podría, te reitero, mira, este, sería irresponsable de mi parte a estas alturas o tratar de darle orientación a la propia Contraloría, que es la que debe investigar esto, decir cualquier nombre. ¿La FEDE debe de intervenir? ¿Así como propone la FEDE? Bueno, si, si, si es necesario, yo creo que sí. Hasta estos momentos no alcanza para eso, pero bueno, si fuera necesario. ¿No alcanza para eso? ¿Por qué, Juan? Mira, mira, porque primero tenemos que hacer una investigación de carácter administrativo, pero tampoco. Las ocho veinticinco, pues ahí lo que señala que la coordinación de organización electoral, cuyo titular es Roberto Pedraza, fue la encargada de la revisión del DOMI contra Lora. Pues mira, yo creo que los dichos del señor consejero consejeros, pues van orientados a, desde una perspectiva, pues señalar y de la encargada que se sientan de inocencia en ese momento de ahí, ¿no? Y es más claro, sí, es evidente. Y yo, al respecto de lo que él supone, de cómo deben de ser las cosas, sinceramente no voy a opinar. Porque son cosas de él y son asuntos de él y él tiene que dar de todo lo que dice, pero sobre todo, de todo lo que hace, cuentas a los ciudadanos. Y yo, al respecto de esa persona, yo no voy a opinar. Tengo un tema con él, que es público, que llevó a una denuncia y que se derivó de que, y esto es algo que yo tengo esa percepción, de que como nosotros no dejamos de insistir en defender nuestra resolución, pues quería de alguna manera doblarnos o ablandarnos en ese sentido, ¿no? Entonces yo a esa persona no le voy a contestar, no voy a decir nada de él. Y te lo digo muy respetuosamente, Ana, ¿no? Bien, de hecho, al consejero Correa le hemos invitado a que venga a cabina, a que dé su versión, a poder platicar sobre los diversos temas. Él no ha aceptado, no me ha dicho que sí, pero reitero yo aquí, aprovecho a hacerlo en el momento en que él considere los micrófonos de telereportaje, por supuesto, que también están abiertos para Juan Correa. Son las 8 de la mañana, 27 minutos ya. De salida, Gaby Tello, Contralora Fósil, sostuvo que Moreno Roa tiene un currículum profesional bastante positivo y señaló que la Contraloría Interna del IEPC, a tu cargo, no tenía facultades para destituirla. Bueno, yo creo que en ese aspecto... Vamos a escuchar a Fósil. Algo huele mal en esto y están tratando de culpar a una persona que, por cierto, tiene un currículum profesional bastante positivo. Así que, algo tienen que hacer. Ya la destituyeron a la maestra Blanca Eni Moreno, la destituye una persona que no tiene facultades. Casi, casi le dicen al de la limpieza que la corra la señora. Bueno, pues claro que se tiene que defender. Tiene muchos años de servidora pública. No es su responsabilidad lo que pasó. Está comprobado con documentos que ella no es responsable. Y bueno, de todas maneras, hay todo un ataque. Seguramente porque es incómoda, porque no permite que cobren más dinero, indebido, los de la Junta Ejecutiva y otros funcionarios del órgano electoral. Que no tiene las facultades. Bueno, yo creo que tiene que revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ahí están mis facultades. En la ley electoral, están las facultades de la Oficina. En ese aspecto, estamos claros y ciertos que actuamos con las debidas competencias y atribuciones. Ahora, lo que aquí no se puede dejar de revisar es una cosa. El hecho. El hecho es de interés público. Y él, como representante de un partido, o como alguien preponderante o destacado de un partido, le debe de interesar más. Que este error no vuelva a pasar. Que la defensa que debe tener cualquier persona, a los otros, ¿quién los defiende? A las otras personas, nadie los ha defendido. En el Consejo del 31 de octubre pasado, salieron tres consejeros a defender a esta destitución. Y a los otros, ni por error, a las otras personas que también tuvieron sanación, los han defendido. Entonces, creo que hay muchas explicaciones que dar. Que cada uno de los que han participado en esto lo tienen que dar. Y yo reitero, y tuviera la oportunidad de decirle a Juan Manuel, Juan Manuel, nos conocemos de hace muchísimos años, se ha atendido, cuando he sido funcionaria en otros espacios, se ha atendido como amiga y se ha atendido como empleada del gobierno. Y en esta, dame la oportunidad de recibirte y de informarte. Porque sabes que conmigo tienes todas las garantías de la verdad. y que yo no te voy a enredar ni te voy a usar, amigo, para que salgas públicamente desinformado y completamente sesgado hacia una causa que no tiene verdaderamente otro fin, que es la defensa de la persona interesada en la que está esta situación. Yo sí le doy la apertura a Juan Manuel para poder platicar con él, porque sí me interesa su opinión y sí me interesa que esté mejor informado, que no lo usen. Claro. Contralora, te agradezco estos minutos. Buenos días. Saludos, buen día. Gabriela Tello, la contralora del IEPC, que no lo usen, refiriéndose al contralor, que esté bien informado, porque bueno, es evidente que pues está desinformado y aún así salió a hacer un pronunciamiento, a poner sobre la mesa un tema del que no tiene elementos, muchas de las cosas que dijo, pues forman parte de los reglamentos y los procedimientos del Instituto de la Contraloría que él cuestiona y forman parte de esto que les acabo de decir. Entonces, si hay un desconocimiento total del senador sobre este y otros temas de este asunto de la señora Blanca Eni. Al final, todo lo que se expone es pues para generar opinión pública y para tratar de que las cosas se hagan bien. No queremos un país de impunes o sí, senador, un año, un año con este tema y su partido y él mismo en una posición y de la nada cambia radicalmente. Yo remarco, esto no es un tema de género, es un tema de legalidad y así lo debemos de ver. lamento que el senador esté mal informado sobre este asunto y ojalá se acerque a las fuentes correspondientes a las que le pueden dar la información y despejar sus dudas. Hoy hicimos este ejercicio aquí en Telerreportaje para ir respondiendo cada una de las preguntas del senador, pero por si no le queda claro, por si no termina de creer, pues hay documentos, si hay información, si le interesa el tema. Sería bueno antes de fijar un posicionamiento que se enterara de las cosas a fondo.